¿Cómo anda mi gente querida de YouTube? Estamos nuevamente con el más... El artista que puede llegar a ser más versátil y que me ha generado un montón de cosas. Realmente he encontrado como un muy buen rapero. Hay veces que por ahí no comparto con algunas cosas, pero también me despierta que tiene mucho talento, pero me gusta cuando hace cierto género. ¿Entendés? Como el que... El magabélico me ha generado... ¿Viste cuando te dice salir de tu zona de confort? Bueno, lo que hace este artista es replantearme todo lo que hace. Porque a veces digo, ¡eh, sí, está bien! Y después digo, ¡ah, qué crack! Y otra, no, no me gustó tanto. Entonces, hoy les traemos chamuco y hice así. Vamos. Creo que lo más importante, porque si yo ponen en reaccionaria a todo el tiempo cosas que me gustan, no tiene un poco de sentido, porque si no, es como... Entonces, ¿entendés? Es como que me gusta, que me replantee retos. Así que nada, quédense conmigo, porque la verdad que hasta el final voy a estar tirando una muy buena reflexión y espero que me vayan respondiendo las preguntas. Ok. Ah, bueno, hay un videoclip. Ojo, escena de película. Bien, bien, me sirve, me sirve, me sirve. ¿Qué significa chamuco? Eh, porque eso es algo que no estaría... Yo pienso todo, ¿no? ¿Qué es chamuco? ¿Qué es chamuco, hombre? ¿Buleanos, hermanos? ¿Qué conocimos? ¿Qué orden? Vamos, vamos, vamos a ver. Así como Dios, hombre, cuando los dos, vamos a ver. Un lanzame cine. Soy de la tropa del infierno. Del infierno. Las monstruos con calaca y cuernos. Y alguien que te hondo del cerebro. Puedes morir, no tengo miedo. Laminado y sin la ventana me recuerda. Nada, nada, si sos una persona que está realizando estas labores, ¿no? Se trabaja en un comando, ¿qué sé? Ya escuché este tema, te sentís como recontra. Te ponés este tema y nada, te para, nada, te para. Del infierno. Las monstruos con calaca y cuernos. Y alguien que te hondo del cerebro. Puedes morir, no tengo miedo. Laminado y sin la ventana me recuerda. Del infierno. Bien tienen controlado el pueblo. Ay, belchamuco, quieren verlo. Va con la muerte y va de negro. Batallón de sicarios, así los quiso nombrar. Por algo son del infierno los hijos de Satanás. Andan cuidando a mi apa. No me lo hagan enojar. Si le dan adrenalina, todo se empieza a quemar. Ya se han topado a mi equipo. Saben que ronda por ahí. Que hasta parecen marinos por las banderas que traen. A simple vista es igual. Che, me gusta mucho la combinación de como el beat medio trapero con esto de los instrumentos que se utilizan mucho en lo regional. Me gustó, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó mucho el beat. Me gusta mucho el beat. Van con 50 y demás. Sobre muerte la encomienda. Esos sicarios los mando. Les tengo el pueblo tranquilo. Y eso se nota, lo saben. Si se escucha mucho ruido, no más no salga la... Nada, este chabón es muy talentoso, amigo. Muy talentoso. Muy talentoso. Si el chabón haría un género más comercial, muy picado. Es muy talentoso. Es muy bueno. Pero bueno, hace un género para cierto sector y le debe ir muy bien seguramente. No, 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 no. Del infierno, las monstruos con calaca y cuernos, ya bien que de hondos del cerebro, vos de morir no tengo miedo. Del infierno, bien tienen controlado el pueblo, ahí va el chamuco, quieren verlo, va con la muerte y va de negro. Todo está bajo control, todo está bien controlado, por ahí varios de corbata me quieren ver capturado. Habitamento acoplado, yo los dos espero equipado. Ahí venemos bien encascados, vienen diablados. M16 a mi lado. Se van a topar al diablo. Los ando venadeando. A sus seis la muerte la hace compañía, chingo de artillería, las monstruos, cascos, piñas, chamuco le salía. En el casco el pacto de la compañía, sus diablos lo seguían, matar poder temía, siempre lo repetía. Dijo que en paz descanse el viejo, que ya descansen aquellos que dieron su alma en los eventos. Va a bastar pelón, soldado, kamikaze y tanga, que el viejo nos jala pa'l infierno y otra vez nos mandó. Maldita mi suerte, pero ya que hacía salida. La pregunta es, cuando realiza shows, ¿hace shows en vivo? Sí, supongo que debe, o no. ¿Suele realizar shows en vivo en Macabélico o no? Porque yo no sé nada de eso. Cuando los hace, cuando suceden los shows en vivo, ¿qué tan, yo me imagino que deben ser los que los vayan a ver? Seguramente gente a la cual está dedicada estos temas, si los hace. ¿Son peligrosos? ¿Cómo les va? ¿Qué tal son esos shows? No, no he visto nada del en vivo. No he visto porque no me han recomendado y tampoco le he buscado. Yo no me gusta spoilearme cosas, por eso. Ya me conocían, pero el pata de gallo me hizo sangre fría. Maldita mi suerte, pero ya que hacía. Salí del infierno, por ahí me querían. Yo soy el chamoco, ya me conocían. Pero el pata de gallo me hizo sangre fría. Sabrá que traen con la barca, pero con ella se marcan los códigos y calacas. Olor a hidro y gabachas, no traigo a nadie en las cachas. Si yo soy el que los mata, póngase al tiro en la plaza. Turista, ya lo traigo en salsa. Van a sentir el topón, los voy a arder y quemar. Están en néctar y pensaron que estaban en Irak. Bien, que retombe el escar, dos tones, un barretal. La 5-7 fajada, maldita su personal. En la ciudad de las montañas me paseo. De Alfa pa' la River, de la River pa' Laredo. 24-7. 24-7. Flamigada, 2020. Flamigada, flamigada. Que en paz descansa el Fer, otro Lucifer. Pinche loco de recuerdo y sonrió a pesar de que vamos a arder. Dice la cura el güey. Me llevo un churro y si regreso es porque soy de la tropa del infierno. Del infierno. Las monstruos con calaca y cuernos Ya bien que de hondo del cerebro O de morir no tengo miedo Siempre me sobran derecho Del infierno Bien tienen controlado el pueblo Ahí va el chamuco, quieren verlo Va con la muerte y va de enero Me la tenían aplicada, me la pelaron, me extraña Ya vieron que no es un juego Por mí dio la vida el baba Se fue gritando mi espalda Nunca tiró la camisa Pero el equipo contrario Sintieron una chamuquiza en putiza Se arrima el comandante llegando Muchos saben donde se revuelca el diablo Un chamuco soy, en carne y hueso estoy De la que fuma Snoop Dogg De los desangos soy pariente Aquí en la tierra un delincuente Contra un total son al noreste Mi batallón es de la muerte Aquí no más nadie se mete Y ahí quedó raza Es el macabélico Es el macabélico 20-20 Muro del records Muro del a la verga Chambuco Ya sabes Es el macabélico Es el macabélico El del comando explosivo La copa del infierno Un saludo Un saludo Para la mera verga Muy bueno Aquí andamos Oiga Al cergazo Más de lo que tuve diciendo Realmente se cumplió lo que dije en la introducción Me parece un tipo que tiene mucho talento Muchísimo talento Después bueno Podemos discutir si te gusta o no La música que haces El tipo de música Pero hablando específicamente Del talento que tiene Me parece Muy bueno Muy bueno Siempre me sorprende Siempre me sorprende Y la verdad para bien El Tarta es un temón Muy bueno Muy bueno Así que Quiero más Quiero más Ey Si me responden lo del vivo Me vendría muy bien Me encantaría saber más información de ese estilo Así que nada muchachos Les mando un beso grande Espero que me hayan aguantado hasta acá Ya saben Si les gustó El video La reacción Me dejan su like Me dejan su comentario Suscríbanse Ya saben Si lo viste Lo viste Y como siempre digo Si no Te lo perdiste Les mando un beso grande